En su cincuenta y seis edición, la tradicional caravana del zorro reunió a no menos de 20.000 motociclistas en la Plaza de la Constitución para recorrer 225 kilómetros y visitar el Cristo Negro de Esquipulas. En la actividad participó el mandatario de la Nación, Jimmy Morales, el ministro de Cultura y Deportes, José Chea Urruela, Sergio Cabañas, titular de la Conred y Edi Villadelión, organizador del Magno Evento. La caravana del zorro es la fiesta de los motociclistas más grandes de Centroamérica y este año se cumple bajo las estrictas medidas de seguridad y asistencia mecánica, bajo el tema Cero Muertes. Para DCATV informó Noé Pérez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!